El presidente del Colegio de la Frontera, Tonatiuh Guillén López, calificó de absurda la barda que divide esta frontera con Estados Unidos ante la creciente interdependencia de ambas naciones. Asia, una región que lejos de segmentarse, cada vez es más interdependiente. Solo para darles dos datos más rápidos del tamaño de la interdependencia y de lo absurdo que es la barda. Después de China y Canadá, México es la tercera nación con la que Estados Unidos tiene fuertes lazos comerciales y sociales en una interdependencia que no se puede frenar por más muros que se construyan, afirmó Guillén López. México ahora es la tercera economía más importante para Estados Unidos. Le gana Canadá y le gana China. Luego sigue México. Y muy, muy lejos de allá, cualquier otro país que escoja. Frente a ese pasado y la destrucción que hicieron con las bardas y los sistemas de seguridad, es el absurdo. Entonces, lo que quiero señalar es cómo nuestra relación en los hechos está muy ajena a la barda, muy cercana a una estructura como esta. Pues esos son los símbolos. Guillén López presentó ante integrantes del Grupo 21 el proyecto denominado Puerta de las Américas que el Colegio de la Frontera propone construir como un mensaje para convertir a Tijuana en un punto de encuentro de las Américas. En un espacio en donde empieza la patria efectivamente, pero también donde las Américas se comunican. Entonces, eso de decir la Puerta de las Américas es porque es una puerta no pensando ni en la América del Norte, ni en la América Central, ni en la América del Sur, ni en otras partes, sino en el conjunto. Ni en los autos. En Tijuana, un estado informa Santiago Flores.